Hoy Para qué Más teatro, oh no Ya está bueno de teatro Si pasó el último acto Y en mí ya cerré tu caso Salí de mi confusión Más teatro, oh no Si en tu beso hay puñalada Te digo a puerta cerrada Que tu amor no vale nada Comparado con mi amor Hoy te repito Yo en tus lágrimas no creo Solo es deseo Hay lo que tú sientes por mí Te equivocas, oh sí Mi pasión ya no es tan loca Yo no sé hacer teatro Para un público barato Que se compone de ti Hoy en tus lágrimas no creo Solo es deseo Solo es deseo Solo es deseo Que se compone de ti Más teatro, oh no 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 Más teatro, oh no